Ustedes me preguntan, ¿estás de acuerdo, profesor, con que Fernando del Pino Calvo Sotelo tiene razón cuando habla de la muerte lenta de Ucrania? Porque de eso estamos hablando, estamos haciendo una reflexión de lo que dice este analista. Yo diría, sí. Y esa muerte lenta, nosotros la anunciamos desde el primer día de guerra. Y cruzábamos los dedos para que la guerra no tuviera lugar. Cruzábamos los dedos para que la guerra terminara pronto. Nos lamentábamos de que hubiera estallado la guerra. Porque sabíamos el sufrimiento humano que se venía. En todas las direcciones. Después vimos que Estados Unidos logró someter a los europeones, a los gobiernos europeones, que son los siguientes. Porque más débiles que Rusia quedaron los europeos. Me refiero a los gobiernos europeos. Profesor, ¿pero en qué dato objetivo te basas para asegurar que los gobiernos europeones han quedado derrotados? Pues miren nada más, ya se fue la de Dinamarca, ya se fue la de Suecia, ya se fue el de Italia, se fue el del Reino Unido. Ahí fue por partida doble porque corrieron a Boris Johnson y después llegó Liz Strauss y la corrieron a los 45 días. Y el Richie Sunak, ahí me digo, ¿verdad? Convertidos en una vergüenza todos. Pedro Sánchez va a caer en julio. ¿De mí se acuerdan? Pedro Sánchez va a caer. Porque su partido fue arrasado en las elecciones del 28 de mayo. Y él, para irse a los cargos que la OTAN le está demandando, anticipa elecciones, disuelve las cortes y dice, vamos a adelantar las elecciones. La idea es que pierda porque va a perder. Y Pedro Sánchez era el que decía que Putin no iba a ganar la guerra de Putin. Y el que ya se va es Pedro Sánchez. Entonces, Europa ha visto cómo sus guerreristas europeones, sus gobernantes europeones, van cayendo uno a uno. Como una ficha se dominó, ¡pa, pa, pa, pa! Y cada uno de ellos había dicho, desde los nórdicos hasta los mediterráneos, que iban a acabar con Putin. Y ya no están. Sus pueblos no se los han permitido. Ahora, viendo las proyecciones de crecimiento de la economía mundial en el sitio web oficial del Fondo Monetario Internacional, vemos que a la zona euro le va horrible. Miren ustedes, desde el año 2022 al año 2024, pasando por el 2023, obviamente, vean ustedes el crecimiento mediocre de la Unión Europea. La zona euro pasa de estar en 3.5 en 2022 a caer brutal y abismalmente a 0.8 en 2023 de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a un modesto y muy mediocre 1.4% de crecimiento. Muy por debajo del producto mundial. Muy por debajo del producto mundial. Vean ustedes los números de Alemania, los números de Francia, Italia, España. cómo cayeron catastróficamente y ya sin los hidrocarburos de Rusia. Vean ustedes, Alemania, del 1.8 al menos, al menos 0.1. Que por cierto, aquí en este canal de tu profe de rey, les avisamos que Alemania se iba a ir a una recesión y se cumplió el pronóstico. Y no porque nosotros lo deseáramos. Alemania es un país muy bonito que nos encanta. Nos encanta visitarlo. De verdad, es un país hermoso. Creí yo que habrían aprendido de sus traumas de guerra. Al parecer, llega una nueva oleada de belicistas alemanes como Olaf Scholz, como Annalena Baerbock. pero ya se tradujo, es decir, con su propio daño en recesión técnica y se espera que para el 2024 apenas crezcan en 1.1%. Misma suerte se ve en Francia. Pasan de estar en 2.6 en 2022 a un 0.7 y luego mediocremente crecerán a 1.3 en 2024 o Italia que pasa del 3.7%. O sea, le van a decir, después, no digan que aquí lo escucharon. Bueno, sí, recuerden que aquí lo escucharon. Pero después, los gobiernos europeones le van a estar cantando al petróleo ruso la canción famosísima esta del Buki. La de estos, de los gobiernos europeos al petróleo ruso le van a cantar no hay nada más difícil que vivir sin ti. De mí se acuerdan. Porque no habrá nada más difícil para los gobiernos europeos que vivir sin el petróleo ruso. Porque, claro, su socio, nuestro vecino del norte, difícilmente le va a querer vender a los mismos precios y en las mismas cantidades que los rusos. Y, en consecuencia, veremos estos números que ustedes ven aquí en pantalla muy mediocres. A mediano y largo plazo, los europeos no aguantarán el ritmo y cuando Ucrania quiere respirar, le van a caer a palos sus antes aliados para decirle Ucrania, págame lo que me debes. Estuvimos invirtiendo un montón de dinero para que le hicieras frente a Rusia. Es tiempo de que pagues. Y, bueno, comparado con los europeos, vean a China en donde está. 3.0 en 2022, 5.2 en 2023, 4.5 en 2024, mientras el occidente se cae a pedazos. Si ustedes me preguntan, profesor, entonces, ¿sí estás de acuerdo con Fernando del Pino Calvo Sotelo en que Ucrania tiene una derrota lenta? La respuesta ya la saben. La respuesta es sí, pero no solamente Ucrania. También se llevan a los europeones entre las patitas. No solamente es la derrota de Ucrania, es la derrota de Europa por no haber aprendido del pasado y por entregarse a los brazos de los halcones, los halcones guerrilleros que viven de la necropolítica. Necropolítica significa de la política de la muerte. Los que, como Nerón, les gusta ver arder sus ciudades y sus países. y sus países.